Sean x e y números reales positivos. Si el logaritmo de x más logaritmo de e es igual a cero, ¿cuál es la relación entre x e y? Pasamos un logaritmo para el otro lado. Ese negativo que es un menos uno pasa al exponente por propiedad de los logaritmos. ¿Ya? Como tenemos un logaritmo a la izquierda y un logaritmo a la derecha, se cancelan. Es lo mismo que usar la función 10 elevada a x. Y trabajamos solamente con los argumentos. ¿Ya? Y a la menos uno es uno partido en e. Entonces tenemos que x es uno partido en y, o bien y es uno partido en x.